En el fatal accidente de un bus de la cooperativa Macas Limitada, unas pocas personas salieron casi ilesas. Una de ellas es la señorita Nayeli Cosargaleas, estudiante de medicina en la Universidad de Guayaquil. Su padre, don Fabián Cosar, ex concejal del municipio de Morona, nos compartió esta experiencia. Gracias a usted, Miguel, por esa preocupación de saber cómo nos sentimos quienes tenemos que dar gracias a Dios. Por nuevamente seguir teniéndole a nuestra hija como Dios nos mandó. Aprovechar este medio de comunicación para agradecer a cada uno de los amigos de las instituciones donde trabaja mi esposa, donde trabajo yo en el Distrito de Salud, amigos de diferentes lugares del mundo que se han solidarizado al saber que por estas redes sociales, estos medios de comunicación, se enteran de las cosas buenas, cosas tristes que pasan en nuestro cotidiano vivir. Agradecer profundamente su generosidad, de sus mensajes de aliento, de fortaleza. Y creo que somos agradecidos después de este accidente, decir gracias a Dios por darnos nuevamente la oportunidad de compartir toda la vida de una hija que lo queremos como al resto de nuestros hijos. Sabemos el esfuerzo que ella hace semana a semana o cada momento que ella tiene para viajar a la ciudad de Guayaquil, porque ella se educa ya en la universidad, estudia medicina. Pero Dios le ha puesto esa nueva oportunidad porque tiene que en algo retribuir a la sociedad y por qué no en las manos de Dios siempre están los ciudadanos para hacer algo de bien. Creo que después de ese tremendo accidente trágico, bien sanguinario, que salga alguien con vida, se puede decir que son milagros. Solidarizarnos como familia, como amigos de mi hija, compañeros de viaje, con las familias que perdieron la vida. Tengo conocimiento que hasta el momento son ocho personas fallecidas de los diferentes lugares. No solamente se necesita saber quiénes son, sino solidarizarnos porque son vidas humanas. En eso, poder decirles de que se podría dar una sugerencia a los organizadores o prácticamente a los directivos de las compañías de transporte interprovincial. Si hay cómo tener mayor agilidad para un oportuno socorro en el caso de que así se diese de los accidentes de tránsito. Yo supe por mi hija a siete minutos para las siete de la mañana. Lamentablemente no pude contestar inmediatamente la llamada, pero pude comunicarme con mi hija a las siete y cinco de la mañana de este accidente con unas fotografías que me había mandado mi hija. Inmediatamente pude ponerme en contacto con quienes son parte de esta compañía de transportes o cooperativa, la Macas Limitada. Creo que yo les hice conocer del accidente que sufría esta unidad, Macas Limitada, en el triunfo. Y desde ahí se viene a hacer un desenlace de las personas quienes afortunadamente salieron con heridas y otros que perdieron la vida a ese mismo momento. Son accidentes. Ese es el ciudadano cuando se pone al frente de un vehículo. Esos son los riesgos. Puede ser imprudencia de otros, como lo pueden ser los mismos conductores. Pero creo que habrá la justicia, las investigaciones quienes determinen tal caso. Gracias a Dios, Miguel, desde el día de ayer quiero hacer extensivo mi agradecimiento porque sé que ellos también están pendientes de este medio digital. A los amigos de la Fuerza Aérea de Guayaquil que sin escatimar inmediatamente dispusieron para que se traslade un personal para que auxilie a una hija mía que vive en esa situación en la Fuerza Aérea. Agradecer a los amigos del Cuerpo de Bomberos. Y creo que la ágil y oportuna atención también que recibieron por parte de los médicos, Cuerpo Médico del Hospital del Triunfo. Creo que soy de las personas que siempre agradezco por mucho o poco o se suman con estas intenciones sanas y buenas. Con mucha pena expresó que gente sin corazón aprovecharon para robarse las pertenencias de las víctimas del accidente. Muchos ciudadanos que en vez de ser parte de ayudar a buscar la solución desvalijaron el vehículo de transporte sustrayéndose cosas de los accidentados, de los fallecidos, de las mismas cosas que se transportan en un vehículo. Ojalá quienes puedan ver tomen esa reflexión y no se puede decir que nunca más va a pasar, pero un llamado como solidarizándome con cada uno de los que perdieron a más de su vida, perdieron sus pertenencias. Es triste, pero es Dios quien determinará esa justicia divina. A modo de anécdota, les contamos que el ciudadano Jorge Alarcón, conocido por sus amigos con el apodo de Cangá, se libró de estar en este accidente porque desistió viajar en ese turno. Estoy muy apenado con el accidente, la excelentísima cooperativa Macas Limitada. Le cuento que yo soy un comerciante aquí en la ciudad de Macas y tenía que yo viajar en el bus de las 11 de la noche. Tenía que yo estar en ese bus. Y gracias a Dios, no sé, cuando Dios quiere que no pasen las cosas, no viajé en ese bus, no embarqué en ese bus. Me quedé. Yo creo que mi madre, que recién falleció también, y no quiso que me vaya todavía con ella. Y esta mañana, cuando me enteré de lo sucedido, entré en un show. No voy a mentirle, sí me sentí bien raro porque yo tenía que haber estado en ese bus. Y lo que es salvarse, a lo mejor moría, a veces no moría, pero salvarse es algo que le llena a uno. Digo, no, yo estoy haciendo las cosas bien, por eso el amor que Dios no quiere que vaya todavía. Y me da mucha pena con esta gente que hoy ha fallecido, que ha herido, gente de Macas, conocida de Macas, que está herida, que gracias a Dios están muy bien, pero mucha pena con la gente que ha fallecido. Y algo al respecto, que recién justamente estábamos con unas personas aquí conversando, no estoy haciendo propaganda de esta cooperativa. Yo viajo en la cooperativa Macas todas las semanas. Todas las semanas viajo. Y hay que sí, que los choferes de la Macas, que no sé qué, no, mi estimado. Yo sé cómo fue el siguiente día, no tuvo la culpa la cooperativa Macas. Es una línea larga en la vía hacia el triunfo. No juzguemos las cosas si no sabemos. Todas las personas no son iguales. Yo viajo en esta compañía todas las semanas y es una excelente compañía. No juzguemos, es un accidente. Más bien, unámonos al dolor de esta gente. La gente que falleció a la compañía misma, la Maca Limitada, que es una compañía de prestigio de nuestra ciudad, de nuestros Macas, que tenemos que apoyarla, no más bien hundirla. Y eso, mi estimado, pues, hasta este momento sigo todavía un poco, que no lo asimilo, digo que, ¿qué hubiese pasado? No me pasaba nada. Pero es el susto que uno se pega. Que se pega. No viajé. Hoy voy a viajar. No tengo nada contra la compañía. Esa compañía es muy buena. Y gente de Macas, reflexionemos. A veces cuando nos pasa algo, como esto que pasó ahora que yo no viajé. Eso sirve para reflexionar mucho. Oremos cada vez que viajemos o algo. Recemos por nuestro Señor, por nuestro Dios. Eso es mi estimado. ¿Por qué no viajó? Le cuento. Tengo una anécdota que justamente hoy, a primera hora, le escribí a un amigo. Tengo un muy buen amigo, aquí en la ciudad de Macas, que el día, él se va a casar, y él me pidió de favor que le ayude a, le ayude a, hacer los pasos. Como yo bailo, quiere que le haga los pasos de la coreografía para el matrimonio de él. Me pidió de favor que no le falle, y no viajé. Y fue el primero que le llamé. Digo, gracias a ti, al señor Jan Merino. Él me dijo, ayúdame en Weston, y por él no viajé. Y por eso le llamé, la primera persona que le llamé, gracias Mañito, por ti no viajé. Caso contrario, si viajaba. Viajaba, porque mi viaje era el lunes. Tenía que viajar obligadamente. Yo viajo los lunes por mi mercadería, porque soy comerciante y eso. Otro buen amigo, de nombre Henry Semblantes, también debía viajar en este turno, y cambió de planes para otro día. Ellos consideran que se salvaron por la providencia divina. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.